Tu eres el ángel Estrella que me alumbra con su luz Eres lo más bello que tuve desde niño El primer beso de amor me lo diste tú Quiero gritar a todo el mundo que te quiero Que te amo mucho con todo mi corazón Y sé que nunca encontraré un amor sincero Como el que tú me das con todo el corazón Madrecita mía seas bendita en este mundo Te quiero mucho con todo mi corazón Te doy mil gracias madrecita consentida Por ser tan buena y por darme tanto amor Madrecita linda eres tú mi consentida Eres tu orgullo, eres tú mi adoración Que Dios te cuide y seas feliz por muchos años Mamá te quiero con todo mi corazón Que Dios te cuide y seas feliz por muchos años Que Dios te cuide siempre madrecita Que eres tú mi adoración Eres tu orgullo, eres tú mi adoración Eres mi orgullo y le doy gracias al cielo Por ser mi orgullo, eres tú mi adoración Por ser mi madre y por darme tanto amor Por ser mi madre y por darme tanto amor Madrecita linda, eres tú mi adoración Madrecita linda, eres tú mi consentida Eres mi orgullo, eres tú mi adoración Que Dios te cuide y seas feliz por muchos años Mamá te quiero con todo mi corazón Mamá te quiero con todo mi corazón